Palabra de Mujer Palabra de Mujer y lo sigo en las redes sociales a veces, pero no logro entender a cabalidad cuál es la magnitud de formar parte de esto. Ok, esta es la única plataforma que hay en el país de un festival que sale y manda a todos los cineastas hacia una vitrina internacional importante. El 48, los ganadores de cada ciudad del 48 participan en el Film Apalusa, que es un evento que este año se hizo en Hollywood, en Los Ángeles, y el próximo año va a ser hecho en Atlanta. Cada año lo hacen en un lugar diferente, se hace en París, se hace en diferentes lugares y reúne 147 ciudades del mundo. ¿Y qué países participan? Participan 147 ciudades del mundo, los 5 continentes, entonces son un montón. Estaba diciéndolo a Brinca. No iba a terminar de contarles cuáles son. Este año, este fin de semana, se viene ya el 48 horas. ¿Cuántas personas están inscritas? ¿Cuántas participan? ¿Y cómo ha crecido en los últimos? ¿Es la tercera versión? Es la tercera versión. Acaba de inscribirse un equipo. Ahora somos 41 equipos. 41 equipos. ¿Dónde estaba esa gente en este país? ¿Hace tres años? ¿De dónde aparecieron? Claro, es que uno decía, yo cuando tomé el proyecto hace tres años, dije, bueno, no sé si voy a llegar a dos equipos, ¿no? Y lo hicimos el primer año, llegamos a 28, el segundo a 29, y este tercero, 41. Claudia, ¿y cómo nos ha ido en los años anteriores? ¿Cuáles son las experiencias? Entiendo que muy bien y hemos tenido mucha palestra internacional. Exactamente, sí. Lo bueno de esto es que hemos llegado, cuando llegamos a Filmapalooza este año, con Uri Carrasco, que es el ganador del año pasado, tuvimos la dicha de ser seleccionados al Festival de Cine de Canes. Porque eso es lo que tiene este festival. Este festival tiene una plataforma muy importante, porque no solamente es un festival local, por eso digo que es mucho más que un festival, porque hace la conexión de esta gente, de los ganadores, con espacios de cine muy importantes, como es el Festival de Cine de Canes. Es decir, que en Canes se presentó el proyecto ganador en Bolivia. Exactamente, se presentaron 10 de los mejores cortometrajes del mundo y entre esos estaba Bolivia. ¡Guau! Es muy importante que es este evento, porque le abre tantas puertas al mundo del arte, del cine. En nuestro país, que el mercado es tan pequeño muchas veces y que poco a poco vamos creciendo, y te das cuenta de la evolución de hace tres años, cómo empezaste con 21 instritos, ahora son 41. Tuve la oportunidad de conocer el año pasado a una de las artistas que participó en un cortometraje de 48 horas. Y es una experiencia increíble, porque es un reto, o sea, hacer un cortometraje de 48 horas es una nada de tiempo. No se puede, uno que trabaja en televisión, que trabaja en producción, no podés hacer algo de 30 segundos en dos semanas, ¿no? Exacto, se hace un fin de semana para que la gente pueda y se anime. Y lo bueno de todo es que no hay que pensarlo. O sea, ya estás en el barco, ya... Baila. Entonces estás con toda la adrenalina y lo tienes que hacer nada más, tienes que cumplir y cumplir y cumplir. Para eso nosotros damos también pautas, para que vayan haciendo ciertas cosas con el tiempo y puedan lograrlo. Esto es un espectáculo que se da en Santa Cruz, nunca he tenido la oportunidad de ver ni nada, por eso le pregunto, ¿se puede ver los cortometrajes? Exactamente, se van a ver los cortometrajes del 19 al 21. Nos cortaron con el día 20, que es el día del cine, pero también ese día vamos a tener proyecciones de los cortometrajes latinoamericanos y votación de los cortometrajes latinoamericanos para sacar un ganador de Latinoamérica hacia Filmapalooza también, el día 20. Y 19 y 21 van a haber tres funciones en la noche, donde se van a poder ver los cortos en Cinemark Molventura. Los cortos, o sea, el producto final, ¿solamente se va a poder ver en Santa Cruz o a nivel nacional? Se va a ver a nivel nacional. Estamos con la Cinemateca Boliviana, Cine Center en Cochabamba y Cinemark en Santa Cruz. Las mismas fechas del 19 al 21. Yo les quiero contar que ellos no se contentaron con las 48 horas, ahora se metieron a los 48 días. Exactamente. Que eso es algo que empezó, que ya se da hace cuánto, vi que en Buenos Aires, por ejemplo, se hace ya hace algún tiempo el 48 horas. No, se estaba haciendo este año. Tomamos un equipo de Buenos Aires, pero yo también manejo Buenos Aires, por eso es que casi no duermo. Vos estás en todo, Claudia. El cortometraje era para 48 horas, pero en 48 días, ¿qué tienes? ¿Largometraje? Largometraje. En 48 días, largometraje. Esta idea se le ocurrió a uno de los productores de ciudad más antiguos del 48. ¿Lo podemos ir viendo? Tenemos unas imágenes para compartir y nos vamos encontrando. Sí. Esto es un proyecto que hicimos el anterior fin de semana con el equipo ganador del 48 días en Bolivia, que representa Latinoamérica, con los mejores actores. Está Luis Bredo ahí actuando, que es el que actuó en Norte Estrecho, un gran actor. Tenemos a María Victoria Rick, también una gran actriz. Y estaba desesperada, porque la lluvia, decía, les había impedido que vayan los extras, y buscando extras, porque sí o sí tienen que hacerlo en el tiempo que se ha definido. Exacto, y no sabíamos cuál iba a ser la historia. Entonces, todo esto se desarrolla porque nosotros les damos los elementos, un personaje, una línea de diálogo y un objeto. Y cuando trabajamos estas imágenes, cuando trabajamos este corto, trabajamos un cortometraje en conjunto con cinco continentes. Era la primera vez que se estaba haciendo una práctica, y como tú habías dicho, antes había un equipo argentino que había entrado también, lo habíamos puesto ahí, lo habíamos subido. Pero este equipo no pudo cumplir, digamos, todas las expectativas, porque tenía que quedarse 48 días trabajando en equipo. Entonces, no fue posible, y por eso entró el segundo llamado a la selección, que es este equipo de Digitofilms, y que está ahora... Tuvimos un resultado fabuloso, con las imágenes y todo. Esto es lo que se grabó el fin de semana para el 48 de Holanda. Y déjame que diga, por favor, de ver este cortito, felicidades a nuestra querida amiga María Victoria Rick. Excelente actriz, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de verla sobre las tablas, y por el poquito que he visto, la verdad es capísima. Y ella se transforma, además, y asume el personaje a tal punto que te lo transmite como público, ¿no? Exactamente. Contamos con un elenco bárbaro. Luis Bredo es increíble. Luis Bredo también, Alejandro Molina también. Estamos entrando también con Ligisela Ayuba ahora. Así que vamos a tener un elenco así bastante... Todavía no sabemos en qué se va a ir la historia. ¿Cuándo se cumplen estos 48 días? Me cuesta estos días. Sí, el 26 de noviembre. Iniciamos el 9 y se cumple el 26 de noviembre. Entonces tenemos tiempo... El 26 de noviembre tiene que estar listo para que yo lo vea post... Toda la película. ...editado completo. Todo. Toda la película tiene que estar para el 26 de noviembre. ¿Nos podés avisar, por favor, cuando esté, para que lo anunciemos y vamos a verlo? Claro que sí. Y las escenas se van a grabar en un montón de ciudades. Así que hoy hemos estado trabajando también en una parte del guión. También con María Victoria, con Daniel Montero, que es el director. Vamos a estar esperando, querida Claudia. Un gran saludo para vos. Gracias por haber venido, Claudia Fernández, cineasta, productora regional del proyecto 48 horas para América Latina. Ahora 48 días. Agradecemos muchísimo su compañía. Dicen que... Mira, Laura, que tengo en mis manos. No hay nada mejor que un buen perdedor. Laura, te gané el brownie. Yo les dije que me la soñé mujer. Y aquí está la bata. Va a ser mujer. El vestido que estaba listo. Sí, bueno, les cuento, chicas. Ayer y a todo el país estuve en la ecografía. Me dijo el doctor que era un 90%. Él ya había visto que era mujercita. Que en dos semanas va a reconfirmar, pero ya es mujer. Así no es el nombre. ¿No? Al margen del nombre va a ser una princesa roquera. Vamos a pedirle a los amigos que nos están viendo que a través de WhatsApp y nuestra página en Facebook nos dé sugerencias de nombres. Lo podemos someter también a una elección general. Claro que sí. Los nombres. Yo voy a poner el nombre que yo sugiero. Quiero que tenga nombre de reina. Así es. Ya es una reina. No, reina. Ya es una reina. Reina de verdad. Tenemos las imágenes de la ecografía de esa preciosa bebé que se viene para ser parte de esta... Otra mujer más para Palabra de Mujer. Sí. Imagina. La cultura conductora. Ahí está. Otra palabra de mujer. No, ella. Con la influencia de estas tías. No hay cómo no habla aquí. No hay cómo no habla. No hay cómo no venga llena de ideas revolucionarias, liberadas. Alexia, la tarea que te viene. Yo me sigo comprometiendo a cuidarla. Yo a mimarla. Y siguen llegando los regalitos para la bella. Para nuestra reina de la casa. Muchas gracias. A ver. Laura, déjala que ella abra. Yo soy como si tuviera de cumplir. ¡Wow! ¡Ay, mi cielo! ¡Qué hermoso! Laura es la más feliz. Abre todo. ¡Montrano, porfa! ¡Qué bello! Muchas gracias. Always smart with my dress. Siempre inteligente con mi vestido. ¡Ay, hermos! Estamos chocheando con todas las amigas, con las abuelas. Así es. Tenemos mamaderitas, tarjetitas. Agradecer a la gente de Baby Fanny Store que nos ha hecho llegar estos regalos. ¡Nos ha hecho! ¡Nos ha hecho! Todas somos partícipes. Laura, mañana espero mi brownie. Nada de brownie proteico porque yo quiero engordativo. Yo creo que Laura haga inventario para ver qué necesitamos después para el baby shower. Porque mirá, eso es serio. Todo le está llegando. De verdad. Agradecidísima. Aceptamos la sugerencia de los nombres para que la pongan en Facebook para que lo podamos debatir también en el programa. ¿El nombre más votado será elegido? Puede ser. Yo debería elegir el nombre por ser la divina. ¿Verdad que ganó? Por si acaso, por si acaso la hija es mía, ¿ya? Así es, querida. Y el nombre lo elige usted. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora, hay pinta de colores de ese corazón. La vida es una fiesta.